¿Qué es la institución de la Asalle? Pues nosotros somos una escuela de negocios pequeña pero con encanto y con atrevimiento y ese atrevimiento y esa osadía nos hizo hace aproximadamente 4 o 5 años empezar a pensar en construir un máster puro 100% experiencia de cliente. A día de hoy seguimos siendo la única escuela de negocios que ofrece este producto, un máster 100% experiencia de cliente. Y fruto de esa reflexión, de todas esas ediciones de máster que vamos ya empezando a acumular, surgen algunas ideas, algunos conceptos que yo quisiera ahora comprimir de manera muy resumida, únicamente para conectar a este auditorio con la idea que nosotros tenemos de lo que es experiencia de cliente. Yo estoy convencido de que muchos de vosotros sabéis muchísimo de este tema, seguramente muchos más que yo, pero quisiera trasladaros cuál es nuestra mirada. Fijaros, hay cuatro conceptos que yo considero que son fundamentales aquí en experiencia de cliente. Yo lo llamo el cóctel de la experiencia de cliente, podríamos llamar de muchas otras formas, bueno este es el que se me ocurrió. ¿Y qué quiere decir esto? Pues primero, experiencia de cliente, uno, un objetivo, memorabilidad positiva. Cuando hablamos entre nosotros de esto nos referimos a esto como el wow, técnicamente es memorabilidad positiva, quiero quedarme en la mente del cliente de una forma positiva. ¿Y esto cómo se consigue? ¿Qué dos procesos tengo que alinear? Uno muy importante, cercanía, que en la mayoría de los casos traducimos con personalización, aunque no siempre, y el otro, evidentemente, y como no podía ser de otra manera, es competencia, que en la mayoría de los casos, no siempre, se traduce por sencillez. Si soy simple y soy cercano, pues tengo mucho más fácil crear el wow. Por sí solo no lo produce, pero lo tengo más sencillo. Y por último, valor percibido por el cliente, clarísimo, autenticidad. Esto es lo que yo entrego. Estamos todos ya muy hartos de que nos vendan cosas. Y por tanto, queremos ser nosotros los que de manera auténtica y genuina compremos cosas, productos, servicios, etc. Y a partir de esas cuatro ideas, que no son, por supuesto, ni la única manera, ni quizá la mejor de definir lo que es experiencia de cliente, a partir de eso surge una convicción. De nuestro máster surge una convicción. Y esa convicción es la siguiente. No es posible llegar a esa memorabilidad positiva si no incorporamos a las empresas y a los equipos conceptos, ideas, personas, competencias que vengan del mundo del diseño. Esta es la propuesta de hoy. Es la frase que hemos venido a decir hoy. Todo lo que va a ocurrir aquí tiene que ver con eso. Si no incorporamos herramientas, conceptos profesionales del diseño, este wow no ocurrirá o no ocurrirá de la manera que nosotros queremos que ocurra. Cuando hablo de diseño, me gustaría desde el primer momento separar esto que llamamos design thinking. Esto es otra cuestión. Esto es una metodología muy conocida, muy acuñada, muy bien hecha, empaquetada y es una forma de proceder. Pero no es de lo que hemos venido a hablar aquí. Y únicamente voy a citar un dato. Si vosotros ahora mismo vais a Amazon.com y tecleáis design thinking, os va a recuperar 20.000 resultados. Pero solo hay cuatro libros en el mundo, hasta donde yo soy capaz de ver, sobre diseño de experiencias. Esta es la diferencia. Diseño de experiencias es un término emergente. Es algo de lo cual estamos empezando a hablar poquito a poco. Cuando digo cuatro libros, en realidad debería decir tres y medio, porque el de Nathan Shedroff es más inspiracional que otra cosa. Pero bueno, entre tres y cuatro libros. Esto es lo que explica la falta de balance que nosotros vemos entre una necesidad que nosotros percibimos como obvia y la cantidad de cosas que de momento sabemos acerca de diseño de experiencias. Por eso queríamos dedicarle un viernes deck, una jornada, a reflexionar sobre este tema. Y mi función únicamente aquí es lanzaros tres claves sobre lo que nosotros aquí en la Salle entendemos por diseño de experiencias. También un poco para ver qué diferencias hay con otros marcos de referencia que podáis tener. Tres claves de diseño de experiencias. Muy sencillo. La primera es muy obvia, pero a mí me ayuda recordármela a menudo, porque luego nos perdemos en procesos y procedimientos. Y por el organigrama arriba y abajo nos perdemos. Primero, muy claro, la magia solo se crea o se destruye solamente, la reiteración es deliberada, en el punto de contacto. Primero, aguas arriba, tierra adentro, da igual lo que hayamos hecho. La magia se crea o se destruye solamente en el punto de contacto. Todo lo demás es importante, es lo que contribuye a eso, pero la magia no se crea ni se destruye en los departamentos de marketing, ni mucho menos en el comité de dirección, ni en la oficina del responsable de experiencia del cliente. La magia se crea o se destruye en el punto de contacto. ¿Y qué quiere decir eso? Pues que tenemos que acostumbrarnos ya a distinguir una disciplina, que es lo que llamamos gestión de la experiencia del cliente, Customer Experience Management, de otra cosa diferente, que es Customer Experience Design. Es decir, una cosa es la gestión de la experiencia del cliente y otra cosa es el diseño de la experiencia. Son cosas obviamente conectadas, pero diferentes. Esta es la cuestión. ¿Por qué? Pues porque todo eso que hemos hecho en la empresa, que es completamente transversal, y luego lo vamos a ver aquí en un ejemplo, todo eso al final tiene que estar concentrado en ese punto, en ese punto en el cual el cliente toca la marca. Y ahí la magia se crea o se destruye. Sería muy largo explicar cómo realmente ocurre todo esto. No es la idea explicarlo, porque vais a tener ejemplos aquí en vivo y en directo que os van a contar esto cómo se hace. Pero sí es interesante saber que a la hora de alinear mis esfuerzos en la consecución de esa magia, yo voy a tener que partir de una serie de elementos que tienen que ver con mi propuesta de valor, con esto tan bonito que se llaman las razones para creer. Voy a tener que conectar mis valores. Ojo, no mis valores para la gestión de la experiencia del cliente, que esto es otra cosa. Mis valores en el punto de contacto. ¿Qué valores transmito yo en el punto de contacto? No los que hemos hablado en el comité de dirección y los que están escritos en la misión de la página web de la empresa. No, en el punto de contacto y cuáles son las emociones. Y de ahí pasaríamos a un gran tema que es lo que llamamos el diseño conceptual del punto de contacto. Es decir, que hay que agrupar una serie de esfuerzos para que al final la magia se produzca. Esa sería la primera clave. La magia solo se crea o se destruye en el punto de contacto. Segunda clave importante. El diseño de experiencias es una coreografía situacional de fuerzas heterogéneas. Yo esto cada vez que lo digo me siento fenomenal porque parece que he dicho algo súper profundo. Es una coreografía situacional de fuerzas heterogéneas. A esto llamamos diseño nomádico. ¿Y esto qué quiere decir? Y ahora sí desvelo el secreto de Beyoncé. Es relativamente sencillo de entender. El wow no es estático. Hay al menos tres fuerzas y por eso el vídeo tiene tres personas. No porque lo hicieran para que yo lo explicara aquí ahora, sino porque escogí este vídeo por esto. Porque hay elementos sensoriales, emocionales y cognitivos. Y son tres fuerzas heterogéneas, no son similares. Son distintas. Y fluyen a lo largo del tiempo. Por eso el diseñador de experiencias se dice que es un coreógrafo que tiene que coreografiar estas tres fuerzas heterogéneas que van pasando por la mente y por el corazón del cliente describiendo y descubriendo esto que llamamos experiencia. Y esto queda precioso. Esto lo podéis contar el lunes cuando volváis a la oficina. ¿Sabías que el diseño de experiencias es una coreografía situacional de fuerzas heterogéneas? Y luego mirad la cara que pone la gente porque es muy interesante. ¿Pero esto qué quiere decir en aterrizado y en corto? ¿Esto a qué nos lleva? A varias cosas. Pero yo solo voy a seleccionar una. Hay un tema que estáis escuchando mucho en redes sociales y en todos los sitios que es el tema de storytelling, ¿verdad? Estamos muy acostumbrados. Una constatación. Los storytellings en general están montados al revés. ¿Esto qué quiere decir? Que si miráis la pantalla y veis el storytelling rojo, el de vuestra izquierda, ese es el storytelling natural. Ese es el storytelling que desde los griegos está metido en nuestra cabeza y en nuestro corazón y en nuestro cuerpo. Estamos acostumbrados a ver las historias así. Crece la tensión, llega a un punto de máximo, la tensión dramática es máxima y luego viene como una especie de anticlímax. Esto es como nos dice la teoría desde los griegos que debería ser. ¿Qué pasa con la prestación de productos y servicios? Que el storytelling está montado al revés. Tienes un primer momento de luna de miel, de enamoramiento, me quiero comprar un coche, me enamoro de este coche, voy allí y salgo súper contento del concesionario. ¿Y luego qué pasa? Pues que a los seis meses ya no lo quiero lavar tanto, que luego tengo una experiencia de postventa que es que, fíjate, no llega a la pieza y llevo dos meses esperando, luego es más caro de lo que espero, etc. Está montado al revés, ¿os dais cuenta? Claro, solo las grandes marcas montan storytellings que están montados como deben. ¿Caso? Pues aquí tenéis, por ejemplo, el storytelling emocional del... Esto que se llama ahora el unboxing, que es cuando tú te llega una cajita a casa y abres la caja y miras que hay dentro. Pues esta es la curva emocional del storytelling, del unboxing del iPhone. Este está montado bien. Por eso ahora todo el mundo imita esto. Por eso ahora Huawei hace un empaquetado que recuerda bastante al tema de Apple. ¿Por qué? Porque el storytelling está bien montado. Está montado correctamente. Y atrás, atrás, ¿qué decíamos? Coreografía situacional de fuerzas heterogéneas. Es decir, se ha manejado bien la emoción, la sensación, el sentimiento. ¿Y eso qué es? Eso es diseño. Última cuestión. No se nos olvide, diseñamos para personas. Para los fanáticos de las series, esto que estáis viendo aquí es la primera descripción que se hizo en una breve línea de los personajes de Friends. Están aquí descritos. Estos son los personajes de Friends. Bueno, diseñamos para personas, para ese arquetipo, para ese Bayer Persona que le llamamos. Diseñamos para personas. ¿Y eso qué quiere decir? Que debemos intentar no caer, y aquí vamos a tener ejemplos vivos de esto, en esto que llamamos hoy día el mediumismo. Es un concepto relativamente nuevo, que nos habla de esto, del excesivo énfasis en la tecnología que desaprovecha su potencial para entregar experiencias. Esto es el mediumismo, el ser tan, tan, tan tecnológico, tan, tan, tan digital, que al final pierdes la experiencia y la ahogas entre tanta tecnología. Decía Steve Jobs, dice, está en el ADN de Apple, está en el ADN de Apple, que la tecnología sola no es suficiente. Pues en este mundo en el que estamos todos ya alineados en la transformación digital, esto es maravilloso, pero no caigamos en el mediumismo. ¿Por qué? Porque diseñamos para personas. Las marcas, de nuevo, y pongo el mismo ejemplo de Apple, las marcas que esto lo hacen muy bien, pues hacen cosas tan tremendas como esta. Este es el lanzamiento de los AirPods, esos auriculares inalámbricos que nadie se quiere comprar porque cuestan 180 euros. Bueno, pues en cuestión de meses Apple se hizo con el 26% del mercado. Esto es diseño centrado en la persona. ¿Cuál es el caso de los smartwatch? Pues exactamente el mismo, diseño centrado en la persona. Tienen la franca mayoría de la cuota de mercado en relojes inteligentes. Esto es diseño centrado en la persona. Y ya para acabar, me gustaría, relacionado con esto, mencionar una frase que oía a Paul Maglio, probablemente, para mí, uno de los grandes gurús del diseño de servicios y de ciencia de servicios, que decía lo siguiente. Está conectado con esto del mediumismo. Él decía, el mundo no va de robots ni de sistemas. El mundo va de personas. Y por eso, la creación de valor, la co-creación de valor, solo puede ser llevada a cabo entre personas. No diseñemos ni hagamos planes para que las personas se comuniquen con las máquinas. Diseñemos y hagamos planes para que las personas se comuniquen con otras personas a través de la tecnología. Esto es una cuestión bien diferente. diseñamos para personas. Para mí, este es un poco el gran resumen. La magia solo ocurre en el punto de contacto, en primer lugar. Segundo, tengamos en cuenta las tensiones dinámicas a la hora del punto de contacto. Y tercero, no se nos olvide nunca que diseñamos para personas.